Muy buenos días, presidente, muy buenos días, secretaria, secretario, compañeras y compañeros de este gran proyecto, esta gran experiencia de progreso, de gobierno y de acercamiento con la sociedad que es la construcción del Tren Maya. Amigas, amigos de los medios, efectivamente en este tramo, el tramo 4 del Tren Maya, básicamente hemos concluido los trabajos de campo en lo que se refiere al salvamento arqueológico. Prácticamente del tramo 1 al 5 ha concluido este trabajo de campo, ahora estamos concentrados en los tramos 6 y 7. En este tramo probablemente ustedes observen que hay un poquito menos de hallazgos por lo que se refiere a los materiales y la información arqueológica que hemos recuperado. En mucho se debe a que gran parte del trazo de este tramo 4 corre en paralelo a una autopista que ya había impactado el área, pero lo que refiere al acercamiento a Isamal y lo que refiere del tramo desde Nuevo Xcán hasta Cancún Aeropuerto son variantes que permitieron al instituto, a sus arqueólogos que han hecho un trabajo espléndido, recuperar material arqueológico muy valioso. Son cuatro mil 228 construcciones, inmuebles de diferente tipo, albarradas, caminos, plazas, zonas de residencia de los antiguos mayas y distintas edificaciones que nos ayudan a entender el poblamiento de las culturas mayas que florecieron en este territorio. 570 bienes inmuebles relativamente íntegros, 42 mil 617 fragmentos o tiestos de cerámica que han sido recuperados y están siendo analizados, 16 enterramientos humanos, algunos de ellos con ofrendas conexas y 110 rasgos naturales asociados a la presencia de grupos humanos, de manera que ahora el trabajo de los arqueólogos y demás profesionales que están concentrados en este tramo se dirige al programa de mejoramiento de zonas arqueológicas y a los centros de atención a visitantes. Aquí tenemos dos zonas que se están atendiendo, la que sigue, si ponemos la lámina que sigue, una de ellas es Chichen Itza, hoy por hoy junto con Teotihuacan, la zona arqueológica que recibe el mayor número de visitantes al año, una zona de enorme importancia, patrimonio cultural de la humanidad. En ella tenemos un avance ponderado por lo que hace a los trabajos de investigación y conservación de estructuras arqueológicas del 50 por ciento. Me parece muy interesante destacar los avances en lo que se refiere al área de Chichen Viejo o de la serie inicial, en donde estamos cerca de concluir las tareas arqueológicas. En el centro de atención a visitantes tenemos un 12 por ciento de avance en su construcción, ya estamos construyendo este centro para concluir en el tiempo establecido, que es el curso de lo que resta de este año. Y el camino de acceso de la estación que ya vieron ustedes en el render al centro de atención a visitantes ya va en un 40 por ciento. El museo de sitio, por primera vez Chichen Itza tendrá un gran museo de sitio, está en un 15 por ciento de su construcción. La que sigue. La otra zona que ya hemos presentado en video y que es de una enorme importancia y belleza desde el punto de vista arquitectónico y artístico es Ecbalam, cercana a Valladolid. En esta zona arqueológica, en cuanto a lo que refiere a los proyectos de investigación y conservación, tanto de bienes muebles como de bienes inmuebles, llevamos un promedio de avance ponderado del 50 por ciento y en el centro de atención a visitantes llevamos un cinco por ciento de avance en su construcción. Por último, quisiera destacar tres hallazgos significativos que hemos ubicado en estas tareas correspondientes al tramo cuatro del Tren Maya, esta escultura del cautivo en Ecbalam, muy importante, que se encuentra en el área superior de la Acrópolis. Este marcador de juego de pelota con relieves que hablan precisamente de este ritual tan importante para los pueblos mesoamericanos y que también tiene glifos que estamos en el proceso de su lectura, de su desciframiento y una interesante cabeza de serpiente que también recuperamos en el área de Chichen Itza. Gracias.